La Catedral de Tlanepantla Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para ir a la fiesta, llegó también Él, pero sin que la gente se diera cuenta como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿No es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que Él es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, si un enviado por el que es veraz, y a Él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy en el Evangelio hemos encontrado unas palabras muy bellas del Señor, que nos recuerdan su amor por nosotros, su amor por su pueblo. Jesús nos ha dicho, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Estas palabras nos llaman a renovar nuestro llamado como discípulas y discípulos de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor. Él, el Dios poderoso que ha creado el universo, ha venido a estar con nosotros. Por eso se ha encarnado, por eso celebramos este gran misterio en la Navidad. El Señor ha venido a hacerse uno como nosotros, ha tomado nuestra carne, ha tomado nuestra naturaleza humana para estar contigo, para estar con nosotros como familia suya. Por eso, en esta cuaresma, estamos invitados a caminar con Jesús, a caminar con el Señor, en el camino pascual. Jesús nos ha dicho, Mis ovejas escuchan mi voz. Esto es lo que hemos de hacer cada día en nuestra vida, escuchar su voz. Puedes escuchar su voz justamente a través de esta plataforma que tenemos en redes sociales, escuchando cada día el Evangelio. Puedes escuchar su voz cuando tú dedicas un poco de tu tiempo al día para encontrarte con Jesús en su palabra. Escucha su voz cuando participa de los sacramentos, por eso es muy importante que participe de la Santa Misa. Escucha su voz cuando te encuentras con tu hermana, con tu hermano que sufre. Estas son diversas formas de escuchar al Señor presente entre nosotros. También escucha su voz en la oración. A esto nos llama esta cuaresma, a caminar con el Señor a través de la oración, del ayuno y de la misericordia. Ojalá que en esta cuaresma puedas sensibilizar tu corazón al Señor que te dirige su palabra. Te invito a que puedas cada día fortalecer tu encuentro con Cristo en el Evangelio. Dedícale, como dice el Papa Francisco, un momentito al día, pero que sea como tu alimento diario, porque la palabra de Jesús es nuestro alimento. Jesús nos llama a escucharlo, por eso Él nos quiere dar vida a través de su palabra. Cuando estamos tristes, cuando pasas por alguna situación en casa, cuando te encuentras pasando algún problema, la fe en Cristo, la fe en Jesús es la que ilumina siempre tu corazón, es la que llena de alegría, de esperanza tu vida. Te invito a que como discípula, como discípulo de Jesús, escuche su voz cada día y así puedas alegrar tu corazón. Me ha dado mucho gusto saludarles, hermanos y hermanas, que pasen todos un lindo día. Les mando la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Un abrazo para todas y para todos.